en esta ocasión nos fuimos a visitar los huatulcos en el estado de oaxaca al día siguiente dejamos el hotel posada sol para trasladarnos a nuestro nuevo hotel tomamos un taxi en la zona de la crucecita el cual nos cobró 60 pesos nos dirigimos hacia la zona de tangolunda ya que en esta zona es donde se va a encontrar nuestro nuevo hogar por un par de días el hotel las brisas huatulco el cual tuvo un costo de 5 mil 160 pesos y nos íbamos a hospedar del día lunes 21 de mayo al día miércoles 23 de mayo llegamos súper temprano este hotel a las 8 de la mañana ya que a las 9 de la mañana iban a pasar por nosotros para realizar un nuevo tour ese día el check-in en el hotel lo puedes hacer a partir de la 1 de la tarde pero una de las ventajas es que puedes dejar tus maletas en resguardo mientras sales y realizas alguna actividad posteriormente cuando termina esta actividad regresas al hotel haces ahora sí ya el check-in te dan tus maletas y ya puedes hacer uso de tu habitación y de todas las instalaciones del hotel el tour que vamos a realizar consistía en recorrer las bahías de huatulco y realizar snorkel este tuvo un costo de mil 65 pesos con 63 centavos y salía de la marina turística en el puerto privado de chagüe en este puerto es donde se encuentran algunos barcos y yates privados la belleza del destino turístico de huatulco es un complejo natural de biodiversidad que está integrado por nueve bahías laderas irrigados por los ríos coyula san agustín y copalita y el parque con lo eco arqueológico copalita creado en coordinación con el instituto nacional de antropología e historia huatulco está conformado por nueve bahías y 36 playas las bahías son tangolunda chagüe santa cruz el maguey conejos cacaluta san agustín chachacual y órgano y las principales playas de huatulco son la entrega hierbabuena punta santa cruz tangolunda punta arena conejos coyote chachacual la india violina rosito y alguna de las más famosas es la playa de cacaluta que tiene forma de corazón y en esta playa fue donde se grabó aquella película tan famosa que se llama y tu mamá también este tour te permite recorrer algunas de esas bahías y visitar algunas de esas playas donde en una de ellas puedes practicar snorkel en la duración aproximada de este tour es de siete horas la primera parada que íbamos a realizar sería en la playa la entrega y es en esta playa donde íbamos a realizar el snorkel en estos arrecifes podrás observar una gran variedad de peces a muy poca profundidad en el costo del tour ya viene incluido el equipo necesario para que puedas realizar la actividad de snorkel ya que te prestan el tubo de snorkel las gafas de buceo y el chaleco salvavidas por si no sabes nadar pero es importante recordar que tienes que pagar por ellos en caso de que pierdas alguno de ellos ahora bien si no hay actividad puedes esperar en la embarcación o bien puedes ir a la playa y nadar un poco dar un pequeño recorrido o simplemente relajarte y broncearte mientras tomas una bebida refrescante después de estar una hora aproximadamente en este lugar subimos nuevamente en la embarcación para continuar con nuestro recorrido en el trayecto nos encontramos con un lugar que se llama la bufadora que es un pequeño géiser que se forma cuando las olas del mar chocan contra la roca en si aquí también se encuentra un faro que lo puedes usar como mirador donde podrás ver un muy bonito atardecer y tomar unas fotos muy padres después de estar unos cuantos minutos en la navegación llegamos a nuestro siguiente parada que era la playa el maguey el parque nacional de huatulco fue declarado reserva natural por la comisión nacional de áreas naturales ofreciendo al turista en su conjunto un paraíso sustentable donde se realizan actividades como recorridos por las bahías visitas a fincas café y turismo de aventura como rapel surf deportes acuático senderismo así como apreciación de la riqueza biológica cultural y arqueológica nosotros comimos en uno de los restaurantes de esta playa y el costo fue de 450 pesos por las dos personas la verdad es que la comida está muy rica y el precio es muy similar entre todos estos restaurantes en en alguno de ellos incluyen wifi e incluso aceptan tarjeta de crédito al igual que la playa la entrega esta es una playa muy bonita con aguas muy tranquilas por lo que disfrutarás mucho nadar en ella fonatur es el fondo nacional de fomento al turismo y es la institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de impacto en méxico orientados al desarrollo regional la generación de empleos el desarrollo económico y el bienestar social para mejorar la calidad de vida de la población algunos destinos desarrollados por fonatur son cancún estapa los cabos viviera nayarit cozumel loreto y por supuesto huatulco después de disfrutar por un tiempo de este hermoso lugar era tiempo de partir para finalizar con este tour por lo que subimos a la embarcación y oh sorpresa nos agarró la lluvia a mitad de camino en medio del mar pero afortunadamente sólo fue una ligera lluvia y no pasó mayores y aunque nos mojamos un poco no nos enfermamos el hotel las brisas huatulco cuenta con 20 hectáreas de exuberante vegetación y está dividida en cuatro pueblos que son montañas estrellas nubes y océanos dependiendo el pueblo donde se encuentre la habitación será la vista que tenga así como las amenidades y el tamaño de ésta algunas cuentan con balcón y una pequeña sala cada edificio del pueblo tiene su propio nombre hay carritos tipo golf o camionetas que te llevan desde el lobby hasta el edificio donde se encuentra tu habitación el hotel cuenta con todo lo necesario para que puedas disfrutar de tus vacaciones tiene restaurantes de especialidades albercas canchas playas semi privadas una vez que regresamos al hotel pudimos recoger nuestras maletas originalmente habíamos reservado la habitación deluxe pero nos hicieron el upgrade a una habitación junior suite y miren lo bonita que ésta cuenta con una pequeña sala comedor con bar de mármol sofá de dos plazas y una mesa de comedor para cuatro personas la recámara puede contar con una cama king size o dos camas queen size televisión con cable reloj despertador dos teléfonos escritorio closet plancha burro de planchar ganchos para colgar ropa caja fuerte y aire acondicionado el baño es muy bonito y contemporáneo y cuenta con báscula para pesarte por aquello de que estés a dieta además cuenta con escusado dos lavamanos una secadora de pelo regadera y un espejo bastante grande para que te arregles y te pongas muy guapo además cuenta con productos de limpieza de la marca neutrógena y y en general la habitación es muy bonita y bastante amplia por cierto se me olvidaba que en la habitación cuenta con cafetera y un minibar que incluye agua, refrescos, cerbresas, el cuero la habitación junior suite tiene una vista parcial al mar y tiene un pequeño balcón privado con sillas lounge y una mesa para que puedas relajarte por si quieres relajarte y dormir más cómodamente el hotel cuenta con un catálogo de almohadas el cual tiene un costo extra y tendrás que solicitarlo aparte el hotel las brisas huatulco preocupado por la ecología realiza diferentes acciones que apoyan a la conservación de la naturaleza una de ellas es que cuenta con el programa verde donde el huésped indica cuando desea que se realice el cambio tanto de toallas como de sábanas esto con el fin de ahorrar agua una de las playas del hotel se llama playa aventura aquí podrás practicar el snorkel y al lado se encuentra el restaurante de especialidades que es el mexicano esta es la playa principal del hotel y se llama playa manzanilla el hotel cuenta con tres albercas una de ellas es solo para adultos la otra es una alberca semiolímpica y en la otra podrás realizar actividades el hotel cuenta con una cancha de soccer donde podrás practicar esta actividad al lado se encuentra la playa tornillo en esta playa podrás realizar actividades como kayak, peleo y windsurf el hotel tiene un bar de bebidas nacionales e internacionales aquí pueden solicitar algunos juegos de mesa además de que tiene una mesa de billar y un futbolito al lado se encuentra el restaurante de snacks donde por el día te sirven comida rápida preparada y por la noche es el restaurante de especialidades y mariscos también cuenta con un teatro y en caso de que te guste realizar actividades deportivas cuenta con canchas de tenis squash gimnasio basquetbol y voleibol el hotel cuenta con un plan que se llama todo incluido lo que significa que por el precio que pagas además de la habitación puedes consumir todos los alimentos y bebidas que desees dentro del hotel para ello cuenta con un restaurante donde se sirve desayuno comida y cena tipo buffet este cuenta con una gran variedad de platillos que cambian cada día toda la comida que sirven aquí está muy rica y y puedes comer todo absolutamente todo lo que quieras las veces que quieras y pues miren nada más todo lo que nos comimos en el desayuno después de desayunar decidimos ir a caminar un poco para bajar todo lo que nos habíamos comido y nos fuimos a la playa principal del hotel pedimos unos tragos coquetos y echamos un rato la nadada el hotel cuenta con cuatro restaurantes de especialidades donde sirven comida internacional como cortes a la parrilla comida regional comida árabe comida mediterránea comida española y comida italiana pero estos restaurantes son sólo la carta por lo que tienen costo extra y tienes que hacer reservación con concierge también es importante mencionar que estos restaurantes sólo abren en determinados días y horarios en este por lo que muy probablemente alguno de los días que visites el hotel no esté disponible alguno de ellos justo como nos pasó a nosotros y pues bueno después de esta estar un rato en la playa bronceando nos como que otra vez ya empezaba a dar un poco de hambre y miren para bajar un poco la comida seguimos recorriendo las instalaciones del hotel y nos encontramos con una pequeña y peluda amiga como habíamos mencionado anteriormente el hotel se preocupa por el medio ambiente y para ello realiza diversas actividades que ayudan a la ecología en materia de residuos separan latas botellas plásticos papel cartón de demás residuos para ahorrar gas LP cuentan con colectores solares para precalentar el agua que va hacia las habitaciones y que se usa en la lavandería en el cuidado del agua el hotel riega sus jardines con agua reciclada que les provee fonatur aprovechamos los últimos rayos de sol que nos quedaban y fuimos a nadar un poco a la alberca solo para adultos junto con un buen par de tragos coquetos porque pues plan todo incluido dependiendo del número de noches que te hospedes en el hotel en el plan todo incluido puedes cenar en alguno de los restaurantes a la carta sin costo adicional nosotros fuimos al restaurante de cortes a la parrilla llamado solarium donde tuvimos una cena romántica con velas y vino a la orilla de la playa los cortes en verdad estaban exquisitos regresamos a la habitación nos encontramos con unos deliciosos chocolates que nos enviaron nuestros amigos del hotel nos despedimos de este bonito lugar con este hermoso amanecer como nuestro vuelo salía de huatulco hacia la ciudad de méxico a las 10 de la mañana contrario como llegamos al hotel sol posada en transporte público esta vez para no perder el vuelo tomamos un traslado compartido que tuvo un costo de 295 pesos y desgraciadamente como todo lo que comienza tiene que terminar nos despedimos de este bonito destino esperamos volver pronto para seguir conociéndolo y realizar todas las actividades que nos faltaron en la descripción del video les dejaré toda la información de este bonito destino así como la página donde adquirimos todos los servicios turísticos si les gustó denle like y por favor suscríbanse